En las olas inmensas del bravesino mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé el huracán, desecho fue al instante a la voz de Dios. En Cristo la roca, el ángel de mi fe, los padres, lamentos y halles de temor, que el vida por siempre con mi supremo rey, que Jesucristo dice tuyo. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor, el mantra que los vientos no ariden tempestan, los mares se detienen, ahora reposó, y en Cristo mi huele, clamofiando más. En Cristo la roca, el ángel de mi fe, los padres, lamentos y halles de temor, que el vida por siempre con mi supremo rey, que Jesucristo dice tuyo. Mi luz de salvador, si mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se aleja marcaría, por fe yo iré al cielo, pasión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y piel. En Cristo la roca, el ángel de mi fe, los padres, lamentos y halles de temor, que el vida por siempre con mi supremo rey, que Jesucristo dice tuyo. En Cristo la roca, el ángel de mi fe, los padres, lamentos y halles de temor, que el vida por siempre con mi supremo rey, que Jesucristo dice tuyo.